Willy Coyote, ese eterno perseguidor de la gloria en el páramo desolado, parece estar atrapado en un ciclo infernal de fracasos y burlas. Desde su épico debut hasta el día de hoy, su vida ha sido una serie de humillaciones, tormentos y risas a costa de sus sueños más salvajes. ¿Acaso ha sido condenado al infierno, donde una plaga molesta se mofa de él cada vez que falla en atrapar a su presa? No suena como el paraíso, ¿verdad? En este punto, la pregunta que resuena es, ¿qué pecados habrá cometido Willy para merecer este destino?